¡Hola! ¿Cómo estás? Primer fin de semana de abril y te cuento que va a estar ideal para aprovecharlo, para disfrutarlo porque acompaña el buen tiempo en casi todo el norte y centro del país, con cielo entre el despejado a parcialmente nublado y gradual aumento de las temperaturas por las tardes especialmente que también se van a sentir en la provincia de Córdoba, fin de otoñal, máximas de hasta 25, 26 a 27 grados y esto gracias a la presencia del sol y también del viento que vuelve a rotar al sector nordeste, pero hay que tener en cuenta que se esperan mañanas frescas con temperaturas mínimas de 12, 13 a 14 grados y luego entre despejado a parcialmente nublado y muy agradable durante todo el fin de semana. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.